En una conversación esa de rutina, entre Fidel Castro, el difunto Fidel Castro, cuando estaba vivo y Raúl Castro, estaban conversando y Raúl le sale con esta cosa a Fidel. Fidel, Dios no quiera, Fidel, si tú caes en la prisión y te toca bañarte, hermano Fidel, y cuando entras, ve a muchos hombres bañándose, Fidel, y tú te metes abajo de la lucha, con el jabón en la mano, Fidel, y si se te cae el jabón, Fidel, ¿qué tú haces? Ay, Raúl, ¿qué voy a hacer? Lo dejo, tirado. Ay, no, Fidel, yo no. Yo con mucho gusto, Fidel, yo lo recojo.